Y de gusto y que de coñar de yo y tu, pey se haya seguido Ay, por el olvido, ay, por el amor, jamás a ese Ay, por el conde, hoy me pa' pensar en enamorado De amor igualado, que iba en época, oiga Lorenza vive, se nos va a morar, sin una bojiza Valle pa' la fecha y de gusto y que de Ya hemos coñado, a un pepete Trañemos ya al clave donde ve Por el guapo y telepa y bendiciones ya jurado de usted Música Con a vaya ero, mi ama boi Con a que con ero, a con a muero, ya y como a la mua Vivo tu regal Añándeles a un mío, hasta feliz, dos amantes Lo más importante, pensé eternamente, ya y hoy cupona Música Música